Buenas tardes, compañera presidenta, compañeras, compañeros, primero, quiero empezar solidarizando con el pueblo de la costa ecuatoriana, sobre todo con las provincias de Manaví y Esmeraldas. Para nosotros los ecuatorianos es el momento de la unidad y lo hemos demostrado desde el primer momento de la tragedia que pasó en la costa ecuatoriana. Por lo tanto, compañeras y compañeros, agradecer a todo ese pueblo que siempre están aún todavía aportando con ese granito de arena para que nuestros compañeros y compañeras no queden desprotegidas, abandonados, porque nosotros sabemos y conocemos que cuando nos afectaba el volcán Tunguragua a las dos provincias de Chimborazo y Esmeraldas, las vayudas siempre llegaban esos primeros días, pero después poco a poco se van olvidando y no quisiera que pase eso, pueblo ecuatoriano. La unidad y sobre todo ese apoyo que necesitan nuestros hermanos de la costa ecuatoriano hoy más que nunca. Por lo tanto, yo sí quiero agradecer públicamente al pueblo de Chimborazo, a los diez alcaldes, a las juntas parruquiales que ha estado presente en estas dos provincias, pero sobre todo el día domingo, por primero de mayo, las autoridades de la provincia, a la cabeza con nuestro compañero prefecto Mariano Curicama y sus empleados y trabajadores del consejo provincial, hemos dicho que es un día de solidaridad y el día jueves se hará presente en estas dos hermanas provincias. Agradecer a la corporación radial de Chimborazo, agradecer a los tanto a TBS como a Ecovisión, Diario Los Andes, a todos de sus artistas que se presentaron para solidarizar y a todas las autoridades. Por lo tanto, compañeras y compañeros, vuelvo a ratificar es el momento de la unidad, es el momento de aportar, porque muchos dicen con el dos por ciento que vamos a aumentar en el IVA nos va a afectar al pueblo ecuatoriano. Sí nos va a afectar en algunas cosas, pero no en todos tenemos que estar claro, la canasta básica no afecta, la salud no afecta, no pagamos IVA, educación, entonces por lo tanto hay que estar conscientes y además esa plata va a quedar para nuestros hermanos de la costa ecuatoriana. Por lo tanto, compañero presidente de la comisión, quisiera sugerir algunos temas. En el título del proyecto, sugiero en la disposición transitoria quinta, se amplíe el plazo de sesenta a trescientos sesenta y cinco días para el pago de las obligaciones generadas con el IES y el BIES, y que durante este plazo no se generen intereses, multas y responsabilidades patronales, ni recargas para las personas que están domiciliadas o mantengan sus actividades económicas en las zonas afectadas. Digo esto en base a que la reactivación económica de estas provincias será en un tiempo mayor a dos, a tres años. En el otro, el segundo, en la disposición transitoria igual para que se postergue en el plazo de trescientos sesenta y cinco días el pago de obligaciones y no se genere intereses y multas por créditos a las instituciones financieras del estado ecuatoriano y también a las bancas privadas, a las personas de las zonas afectadas por el terremoto. Porque han perdido su negocio, han perdido prácticamente todo, y debería considerarse de la mejor manera para que puedan reactivar su economía local. Pero también, compañero presidente de la comisión, compañero ponente, hemos conversado entre algunos asambleístas que debe haber un capítulo específico para los pequeños empresarios, nuestros pequeños empresarios, nuestros comerciantes informales, quienes realmente dinamizan la economía local. Ellos son los que generan, ellos son los que generan el desarrollo del país, muchos de ellos, tal vez su negocio no tenía el seguro, muchos de ellos, sus viviendas no tenían el seguro. Por lo tanto, debemos considerar un capítulo específico, las medidas específicas, el cómo vamos a beneficiar a nuestros pequeños empresarios, por ejemplo, a la pesca artesanal, cómo vamos a dinamizar la economía local. En ese sentido, también yo creo que desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería, pero sí debemos también poner en la ley, que para estos sectores de las zonas rurales, que en este caso el CFN o el Banco Ecuador, se inyecten créditos a largo plazo, porque eso necesitan nuestros compañeros para dinamizar la economía local. Además, yo propongo en la disposición transitoria cuarta, debemos aclarar sobre los impuestos prediales que los municipios deben revisar, porque los impuestos estarán como impuestos comerciales cuando tenían sus casas, cuando tenían sus negocios, pero hoy se quedaron sin nada y por lo tanto esto debemos ajustar, tal vez los municipios a través de ordenanzas, también los impuestos prediales rurales que también deberían revisarse. El otro tema importante, digo esto con experiencia, habrá muchos compañeros y compañeras que no tengan título de propiedad, cómo se va a beneficiar en el programa de vivienda, muchos de ellos, y eso ha sido históricamente segregados, cuando ya no tienen sus documentos, simplemente no tienen derecho a la vivienda, por eso a los municipios, a las juntas parroquiales deberíamos aclarar en la disposición cuarta, decir que ellos hagan un censo de cuántos realmente están afectados y cuántos realmente no tienen esos títulos de propiedad, para que en ese sentido se pueda beneficiar de la mejor manera, porque sabemos, conocemos quienes venimos del sector rural, somos los que menos conocemos de esos beneficios, y los que saben, por supuesto, es verdad que afectaron a empresas grandes, pero serán los que primero van a beneficiar. Nosotros quisiéramos que con esta ley se beneficie primero nuestros compañeros del sector rural, que perdieron todo, quedaron sin casa porque tenían la única casa, tal vez en Pedernales, tal vez en Canoa, tal vez en Jama, o en estas dos provincias que afectaron, pero muchos empresarios no solo tuvieron su negocio, no solo tuvieron su hotel, sino también tienen otros lugares que sí están beneficiando. En ese sentido, compañeras y compañeros, tanto que hablamos de la solidaridad, por supuesto, traigamos pues la plata que tienen en paraísos fiscales en Panamá, inviertan pues aquí en el Ecuador, porque ya es hora que estén evadiendo impuestos, y que no paguen impuestos, en ese sentido, invito que hoy es la unidad del pueblo ecuatoriano para sacar adelante a estas dos provincias. Muchas gracias compañera Presidenta.